¿Cómo limpiar una casa con mascotas? Las mascotas no dan su cariño y su amor incondicional, pero con ellas también van los pelos, los malos olores y otros pequeños inconvenientes. Pero de cuida, aquí te contaré nueve consejos para mantener tu casa limpia y a prueba de olores. Pero antes, suscríbete a mi canal y activa la campanita de notificaciones. Te lo voy a agradecer. Número 1. Casa y mascotas. Disfrutar de una casa limpia y en la que se respira un ambiente fresco, al mismo tiempo que disfruta de tu mascota y que les permite campar en toda la casa, es posible si mantiene una buena higiene en el animal y el aseo de tu casa al punto. Número 2. Limpieza a fondo. Si tienes alfombra en casa, pon especial atención en su cuidado. Pásala a aspiradora cada dos días para eliminar el pelo o los restos de suciedad que provocan mal olor. Una vez cada 15 días, cepíllala con una mezcla de jabón neutro y agua, o bien, con vinagre. Número 3. Un agradable olor. Existen velas anti-olor especialmente diseñadas para combatir los aromas perrunos. Puedes encenderla diariamente un ratito mientras disfrutas de tu momento de sofá y mantita. Número 4. Sueño dulce y limpios. El mundo de los productos para la mascota has crecido tanto que puedes encontrar camitas especiales antibacterias. Sin duda, son una buena idea para mantener la raya algunos causantes del mal olor. Número 5. Si te acurrucas con él. Si lo dejas subirle a la cama o a los sillones, ten en cuenta que debes sacudir esta superficie todos los días para retirarle así los restos de pelo. Además, una vez por semana, realiza una limpieza más a fondo, lavando la ropa de cama y los sillones. Número 6. Cuida todos los detalles. Además de poner atención en la limpieza de tu hogar y la de tu mascota, fíjate en la calidad de los alimentos que le das. Procura que sean lo más naturales y saludables posible. Esto facilitará que su digestión sean buenas y que los olores disminuyan. Número 7. Mantén sus cosas limpias. Cada 15 días lavas sus mantas, su camita e incluso sus juguetes que utiliza tu mascota. Ahí se acumulan bacterias, babas, resto de pelo y de la suciedad que puedan traer de la calle. Número 8. Que corra el aire. Es indispensable una buena ventilación. Así que todas las mañanas abre de par en par las ventanas. De igual si hace frío o calor. Con 5 minutos será más que suficiente para reciclar el aire y que los malos olores salgan. Número 9. Una buena higiene. Es cierto que no es recomendable bañar a los perros con demasiada frecuencia. Pero hay que hacerlo de promedio una vez al mes. Depende de la raza y de lo delicado que sea su piel. Cepíllalo una vez por semana para eliminar pelo y piel muerta. Cepíllale los dientes o dales golosinas especiales para limpiárselo.